Lo mínimo que te mereces. Tú has hecho tanto por mí. ¡Valeria! ¡Princesita! ¡Ven acá! ¡Ay, belleza! Con tu cariño. ¿Y él quién es? El marido de Amaya. Mira nada más lo que traje para usted. Y lo que le traje a usted, señora. Gracias, Márcia. ¿Qué haces aquí? Pues te dije que te iba a reconquistar y... Eso es solo el principio. Al menos la policía estará convencida de eso, querida amiga. No le voy a dejar el camino libre. Ay, ya tengo que bajar a comer, pero te aviso en cuanto llegue a México para vernos, ¿te parece? Muy bien. Nos vemos. Gracias por llamar. Me urge sacar la pistola de su casa. En cuanto llegue a México, veré la forma de hacerlo. Esa pistola me va a hacer de gran utilidad. ¿A poco el tal Ulises quiere con Mariana? Pues para mí, que sí, no saben cómo la ve. Además, toda esa historia rara que se inventó, que a fuerza quería que Marianita fuera la maestra de la escuela de la finca del Deseo durante la temporada de pizca. Estuvo bien raro eso. Pues qué pegue tiene la Marianita. Lástima que Flavia ya se vaya a ir pronto, porque si trae onda con Ulises, no va a durar mucho. Y pues mira, puedes seguir insistiendo con tu enamorada. Bueno, ya podemos respirar tranquilos. Amaya ya no tiene ninguna relación amorosa ni con Max, ni con mi papá. Ya, ese problema está resuelto. Por el momento. La presencia de esa mujer es un peligro latente. Yo me casé con tu padre y Florencia ha seguido acostada entre tu padre y yo toda la vida. Mamá, no tiene por qué repetirse tu historia. Ya, relájate. No va a volver a pasar ese error en esta familia, ¿no? No, eso espero. Porque es que si no, yo... Perdón. Señor César, dice su papá que si no puede venir a escoger el vino que van a tomar en la comida. Ahora voy, Chole. Chelo, señor. Ay, Chelo, siempre se me olvida. Bueno, pues ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? No se volverá a cometer ese error porque no le voy a dar la mínima oportunidad a Maya de que nos perjudique. Ya está decidido. Ella no me dará los mismos dolores de cabeza que su madre. Por favor, ayúdame a salir. Por favor, ayúdame. Muérate, monjita. Tú y yo no queremos juzgar en este mundo. ¡No! 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 ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Ahora tengo que ser más precisa. No confiar en el destino. Tengo hombría Y no quiero que don Ulises crea que yo me rajo Si prefirió creer en los chismes que en mí Prefiero perder, pero con la frente en alto Ahí está Agradezco tu valentía, Cipriano, pero estás muerto Tercia de reinas Un momentito, don Ulises Usted tiene tercia de reinas, pero yo tengo... Corrida ¡Felicidades, Cipriano! Jugaste como los meros machos ¡Feliz o Feliciano! ¿Ahora le tocó perder? Pues no me gusta perder Pero reconozco que me ganaste limpio y me ganaste mucha lana Así que la revancho otro día, ¿no? Sí Buenas tardes Sí ¡Felicidades, compadre! El que no riesga, no gana, compadre ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Lo que ganaste es lo que ganas en toda una temporada de pizca Pues sí, pero... Deberías comprar una hectárea de tierra para sembrar café Y pertenecer a nuestra comunidad de pequeños productores de café No, 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 eso, no, no me interesa Yo había tenido ganas de hacer algo, pero sin dinero era imposible A ver si ahora sí me animo La Virgen, pues, es nuestra madre Y tú eres como una madre para mí Y le agradezco a Dios y a la Virgen por haberte puesto en mi camino Y que me hayas adoptado como hija Te quiero tanto Y yo a ti también, mi hijita Ya, me voy a poner celosa Ay, mamita Yo también te traje un detalle Ay, muchas gracias Ay, mija, está divino ¿Dónde lo conseguiste? Te lo encargué a doña Chelo Ay, está hermoso Lo hizo especialmente para ti Mamita ¿Sabes lo orgullosa y lo feliz que me hizo entre que seas mi mamá? Te quiero, te quiero, te quiero ¿Qué guapa te ves? Está muy bonito, ¿verdad? Está precioso A ver, póntelo, póntelo Mami Mami, voy al baño ¿Te acompaño, mi vida? Yo voy sola Está ahí Bueno, pero con cuidado, ¿eh, mi amor? Mamá A ver Ay, qué guay Cuando mi esposa murió El estar ocupado trabajando fue lo que más me ayudó Eso es lo que quiero hacer Montar mi propia casa y trabajar en la empresa como ya habíamos quedado Oye, pero, bueno Lo de tener tu propia casa y querer vivir ahí con tu hijo Lo entiendo, lo entiendo Pero trabajar No tienes necesidad económica Tu hijo te va a necesitar más que nunca Perdóname que te lo diga Pero las mujeres que trabajan De alguna u otra manera Descuidan a los hijos Muchísimas gracias Es lo mínimo que te mereces Tú has hecho tanto por mí Valeria Princesita Ven acá Ay, belleza Con tu cariño ¿Y él quién es? El marido de Amaya Mira nada más lo que traje para usted Y lo que le traje a usted, señora Gracias, gracias ¿Qué haces aquí? Pues, te dije que te iba a reconquistar y... Esto es solo el principio No, yo, perdón, no estoy de acuerdo con eso Si a la escuela, pues, puede trabajar en la empresa Es su empresa Claro Además, ¿sabes qué? Tal vez pueda hacerlo en la forma En lo que lo hace Amaya Puede trabajar medio tiempo o tiempo corrido Porque en las tardes Ella se dedica totalmente a su hija Es exactamente lo que necesito hacer Creí que había sido clara contigo, Horacio Y lo fuiste, Amaya ¿Entonces? No hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Además, no nada más te vengo a ver a ti, mi vida Vengo a ver también a mi princesita Y me vengo a festejar a tu nina Hace cumpleaños No pensé que te acordaras de mi cumpleaños ¿Cómo no, señora? Es que yo le he equipado No, nadie me dijo nada de que yo lo sabía Es que mi papá me dijo que era una sorpresa Ya no vas a sorpresa siempre Qué chistoso Sí que nos sorprendiste a todos, Horacio Qué linda, todo es un reino Ma, ¿te gustaron las flores que te trajo mi papá? Sí, mi amor, están muy bonitas Pero tu papá no tenía por qué haber venido hasta acá solo para esto Me extraña que ahora quiera venir a Chiapas Cuando antes tenía que rogarle para que lo hiciera, ¿verdad? Antes es antes, Amaya La gente cambia y más si nos damos cuenta que no es el camino correcto Además, todos merecemos una sola oportunidad Amaya tiene un marido muy romántico y muy detallista, ¿no? Mira nada más cuántas flores Sí, así parece Yo creo que eso solamente habla, pues, del amor que se tienen ¿No? Yo creo que le llegó de sorpresa Y yo lo digo por el grito que pegó Hacen muy bonita pareja, ¿no? Sí Yo creo que están felices Mira Se ven muy enamorados, ¿no? ¿Vamos? Sí, vámonos Sí, como tú quieras Vale, ¿por qué no le traes una paleta a tu papi y yo a mí, sí? Sí, yo también quiero una, ¿puedo? Claro que sí, mi amor Mariana y yo te acompañamos a comprarlas ¡Va! ¡Vámonos! Un churro con chocolate mejor Sí Hace mucho frío No sabe las ganas que tenía No me toques Ya, deja de fingir Valeria ya no está aquí, ¿sí? Amaya, relájate Yo te amo Pero yo ya no Y quiero que me dejes en paz, ¿entiendes? No me interesa ningún tipo de reconciliación contigo Mariana Está mona Pero como que Yo Con ella Porque no vamos, ¿no crees? No, no, pues no No van Yo tengo muy claro lo que quiero Y eso que quiero Lo tengo justo frente a mí Me siento perdido sin ti No tiene valor No, no, no ¿No será más bien Que ahora que sabes que soy socia de los Montesinos? Ay Que puedo comprar mi propia casa Y que puedo mantener a mi hija sin ti ¿Es que llegó ese repentino cambio? ¿Y se te olvidó? ¿Que me acusaste hasta de tener un amante? No, no se me olvidó Eso no se me olvidó nunca Claro que no, ni a mi hija Pero prefiero olvidarle Prefiero perdonarte Y dejarlo en el pasado ¿Perdonarme? ¿Ves? Eres un cínico Yo no necesito ni tu perdón Ni que olvides nada Yo, mientras fui tu esposa Escúchame Yo nunca te fallé Nunca te fui infielo Creas o no Mientras fuiste mi esposa ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Estás con alguien? ¿Es que me ves con alguien? No, ¿verdad? ¿Entonces? Pero ¿sabes qué? Sí Sí Espero algún día Veme Encontrar a alguien Y rehacer mi vida Con alguien que de verdad Me ame ¿Y qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes De buscar a alguien Cuando estoy yo aquí? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no la rehaces conmigo? ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no lo intentamos? Porque pierdo mi dignidad No tienes nada que perder, Amaya Escúchame Perdería mi tiempo Y me pierdo A mí misma La verdad Me sentí muy incómoda Con su llegada al Zócalo Cargado de flores No, yo también Y más que por ahí Estaba Max con su novia No, no, no Es que no saben La cara que puso Cuando Horacio llegó Eso es lo de menos, Mariana Lo que Max haga con su vida Es asunto suyo Las que a mí me preocupan Son Amaya y Valeria Como sea La verdad A mí verlos juntos Me tranquilizó muchísimo Y la verdad Sobre todo Que Max los viera Sabes Me preocupa mucho Que estés tan insegura Del amor de Max Mira De que Max me ama Pues no No tengo duda No, en serio Que no Pero papá También estoy muy consciente De que se sintió atraído Por Amaya Digo, ya con el tiempo Y Max Que ha estado muy lindo Y muy cariñoso conmigo Pues me ha ido sintiendo mejor Hoy ya me siento más segura Constanza Necesito hablar contigo Decirte lo que descubrí Te llamé Pero no he recibido respuesta No puedo permitir Que te cases Sin saber Que Max Te ha estado engañando Tengo las pruebas Estuve en las cabañas En las que él Y Amaya Pasaron la noche ¿Sabes que el papá de Valeria Se llama Horacio Espinosa Trabaja conmigo Bueno, con nosotros ¿Sí? ¿El trabajador? ¿El güero? ¿Sí? El güero Anda Qué chiquito es el mundo Qué loco, ¿no? Sí, ¿no? Un pañuelo Max Max A ver si me puedes llevar A jugar fútbol Para ver a Vale Sí, sí, claro Yo te llevo Y si no, no puedo ir yo Te llevo a Jorge Claro Sí Cuenta con eso, socio Vamos al fútbol Socio Socio Buenas noches Ajá ¿Se puede saber Donde andabas Con ese disfraz? Es que me encontré Con Ulises El dueño del deseo Y me invitó a su finca Se nos fue el tiempo Platicando Es más La pasé tan bien Que me invité A la boda de Max Oye ¿Cómo invitas A un desconocido A la boda de tu hermano? A ver Es conocido para ti Pero no para mí Además no tenía con quién ir Pero ahora sí tengo ¿O hay algún problema, Max? No, ninguno Tú puedes invitar a quien quieras Y me voy a dedicar En cuerpo y alma A ti Para que sientas Lo menos posible La ausencia de tu papá Ay, Franco Te extraño tanto Te extraño tanto, mi amor Vida Que vivo esta vida Solo por quererte Todas las que te extraño tanto, mi amor Pero no la no